¡Suscríbete al canal! Alicante acoge su espectáculo Momentum 2.0 Relojes movidos por efectos especiales, el agua como instrumento musical y mucho ritmo son los componentes de este espectáculo Momentum es un espectáculo que siempre digo que es difícil de clasificar Porque no es teatro puro, ni danza pura, ni un concierto Es un espectáculo donde transmitimos mucha energía, mucho humor, mucho baile, mucha música Al son de los relojes, está muy relacionado con el tiempo y la sincronización Si aquellos que conocen Mayúmana quizá aún piensan que es percusión y que seguimos tocando con papeleras y cubos Es verdad que es algo que nos caracteriza, de hecho aún seguimos con percusión corporal, el trabajo del beatbox Entonces todo eso se mantiene, igual que la energía que se transmite Bueno, en escena somos 10 artistas, 5 chicas y 5 chicos normalmente De países diferentes, ahora mismo por ejemplo en el pase de prensa éramos de 6 nacionalidades diferentes Como por ejemplo Francia, Holanda, España, Brasil, Israel Y bueno, quizá ahora me olvida alguno, pero bueno, si de 10 personas ya hay 6 nacionalidades diferentes Es que en la misma compañía llegamos a ser ya más de 20 países diferentes Yo no sé ni cuántos exactamente Entonces eso se transmite luego en el escenario España es un público muy cálido, responde muy bien Y de hecho es un espectáculo que interactuamos con el público Así que los que vengan poco animados yo creo que al final se irán bailando con nosotros Gracias.